Muchas bendiciones, amados. Soy Noemí Maiso. En esta oportunidad quiero dejarles con una canción que el Padre Celestial me entregó, que creo que es propicia para este tiempo donde Dios nos está llamando a levantar nuestras vidas y a levantar nuestras familias como altares de adoración. El altar de adoración permite la manifestación del fuego del Espíritu en nuestra vida, que quema, consume todo lo que no es él, pero que también vivifica, transforma y purifica lo que tenga que ser purificado. Así que mientras escuchas esta canción, levanta tus manos, proclama que el fuego del Espíritu se enciende, que todo lo que no es del Padre en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu casa es quemado y consumido y que todo lo que es del Padre es vivificado, proclamando que los cielos se abren sobre nuestras vidas cuando hay altares de adoración encendido en medio de los hogares. Bendiciones para todos y por favor comparte esta canción. Levanto un altar a ti, mostrando mi vida aquí, tu presencia me envuelve, tu corazón me envuelve, tu corazón me envuelve, tu corazón me envuelve. tu corazón me envuelve, 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 tu corazón me env En plenitud habita en mí, levanto un altar a ti, mostrando mi vida a ti. Vamos, mostra tu vida delante del Señor, tu presencia me envuelve, haz de tu casa un altar, tu capo de su gloria me cubre, levanto un altar a ti, mostrando mi vida a ti. Tu presencia me envuelve, vamos que el fuego del Espíritu encienda, tu capo me cubre. Se abren los cielos, enciende el fuego, es tu presencia alrededor de mí. Poder y gloria, majestad y honra, tu plenitud habita en mí. Se abren los cielos, enciende el fuego, se abren los cielos, enciende el fuego, se abren los cielos. Y el fuego se enciende, se enciende en mi altar. Enciende el fuego, enciende el fuego, se abren los cielos, enciende el fuego, se abren los cielos, se habren los cielos. Se abre el cielo Desciende el fuego Es tu presencia alrededor de mí Poder y gloria, majestad y honra Tu plenitud habita en mí Se abre el cielo Desciende el fuego Es tu presencia alrededor de mí Poder y gloria, majestad y honra Tu plenitud habita en mí Poder y gloria, majestad y honra Tu plenitud habita en mí Poder y gloria, majestad y honra